Hola, ¿qué tal? Bienvenido a The Detective. Ya viste el título del video, MIUI 12.5, la mejor actualización de MIUI de la historia. Quédate, te voy a platicar por qué creo que sí y no, es decir, tiene puntos válidos y puntos no tan válidos. Esta afirmación más que nada viene de una encuesta que hice en la pestaña de comunidad. Así que quédate, vamos a hablar de todo este tema y comenzamos. Y sí, el día de antier, si no me equivoco, o el día antes de antier, hice una encuesta preguntándoles a ustedes cuál consideraban la mejor versión de MIUI. Aquí estamos viendo los resultados justo ahorita y la gran mayoría de ustedes escogió MIUI 12.5 como la mejor versión de MIUI. Sí, entiendo por qué dicen esto. Insisto, desde el punto de vista de alguien que ya pudo probar MIUI 12.5, creo que el aspecto del diseño está muy bien logrado. Las animaciones están muy bien logradas. El rendimiento de los equipos, pues el que probé, que fue el Poco X3 Pro, sí mejoró un tanto después de la actualización. Entonces, de ahí todo bien. Y muchos que tienen otros equipos también me han dicho que con esta actualización su dispositivo funciona algo mejor que antes. Pero muy pocos notaron una cosa que pusimos, bueno, puse en la encuesta desde 12.5, MIUI 12, MIUI 11, MIUI 10 y hasta abajo estaba MIUI 9. Y me parece muy, muy curioso que muy pocos escogieron justo MIUI 9. MIUI 9 es un software que ya tiene bastante rato. Pero si no me equivoco, por ahí del 2017, 18, más o menos cuatro años casi ya tendrá. Aquí les pondré exactamente cuándo se estrenó para no errarle. Y ese software lo pude probar durante bastante rato con mi dispositivo que en ese momento era este de acá, un Redmi 9, Redmi 6A, perdón. Y este venía de caja con MIUI 9. Lo estuve utilizando, ¿qué les gusta? Unos dos, tres meses antes de que se actualizara una siguiente versión. No recuerdo si fue MIUI 10, pero lo que fue el tiempo que lo tuve con MIUI 9. Déjame decirte que en este dispositivo, que es un gama de entradas sin nada extra, nada, vamos, nada que llame la atención más allá de su precio. Este dispositivo no tuvo nunca jamás ningún bug con MIUI 9. ¿A qué voy con esto? MIUI 9 personalmente es para mí una de las mejores versiones, si no es que la mejor versión relativamente reciente de MIUI. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí en el aspecto de estética o de diseño no era muy futurista. Sí tenía unas animaciones muy bonitas, muy bien incluidas. Intentaré de conseguir aquí imágenes de cómo era MIUI 9. Este desgraciadamente ya lo tengo actualizado hasta MIUI 11, entonces ya no podemos ver eso. Aunque a lo mejor sí lo desbloqueo del bootloader y hacemos un retroceso en software. Igual les puedo mostrar cómo era MIUI 9. Dale a este video si quieres ver eso, lo intentaré de hacer, no sé, unos 100 likes en este video y veremos cómo era MIUI 9 en este dispositivo. Lo intentaré al menos instalar. Hace años que no instalaron la ROM, entonces no prometo mucho en cuanto a poderlo lograr, pero definitivamente lo intentaré. Y sí, MIUI 9, los que lo hayan utilizado, también deja aquí abajo un comentario. ¿Usaste tú este software? Tenía muy pocos, si no es que nulos bugs. Insisto, yo personalmente jamás me encontré un bug con este dispositivo. Después cuando tocó probar el Redmi Note 7, que no tengo aquí, ese sí lo tuve que vender, este me lo pude quedar. Pues vaya, ese también vino con MIUI 9 de caja y después se actualizó a MIUI 10. Ningún detalle con el Redmi Note 7. Tampoco tenía yo bugs, tenía problemas, la batería duraba 11 horas a veces con ese software. Después empezó a llegar MIUI 10, el cual pues daba sus detallitos, pero no estaba tan mal. Y desgraciadamente MIUI 11 y 12 sí fueron definitivamente softwares que afectaron muchísimo a la reputación del software de MIUI. Algo de información que podamos sacar de esta encuesta es que muchos de ustedes son usuarios nuevos, al parecer, en la marca de Xiaomi. Y eso está muy bien, descubriendo nuevas marcas, probando nuevos equipos. Es como encuentras alguno que te agrade en verdad. Y creo que se demuestra en la encuesta por el hecho de que muchos escogieron 12.5 como el mejor software porque han probado a lo mejor solo MIUI 11 o MIUI 12. Pero sí, definitivamente 12.5, al menos en los últimos dos o tres, es el mejor en cuanto a estabilidad. Ya está llegando aún más dispositivos, más arredito hablaremos de todos los que se actualizaron hoy mismo. Se actualizaron como siete equipos, varios en sus regiones globales. Entonces, atento al canal para más arredito hablaremos de eso y yo creo que les tendré más videos sobre las versiones antiguas de MIUI en el futuro. Insisto, quisiera yo poder volver a instalarle a este dispositivo MIUI 9 para que lo pudieran ver como eran los que llegaron nuevos aquí desde MIUI 12. Recuerda que MIUI 12.5 está llegando ya prácticamente todos los dispositivos. Faltan unos cuantos en sus versiones globales y les tengo información para los usuarios del Xiaomi MIUI 9T más arredito. Entonces, es todo por el video. Dime tú qué opinas. ¿Llegaste a probar MIUI 9 o eres de los que están probando apenas MIUI 11, 12 y con MIUI 12.5 les pareció un gran software? Creo que Xiaomi puede volver a tomar la estabilidad que tenía aquí. Solo tiene que mejorar a lo mejor el rendimiento de los dispositivos con software. Y básicamente tener un software muy, muy bueno. Buen diseño, buena estética, buen rendimiento de batería, buen rendimiento de dispositivo. ¿Qué más le pediríamos? Además de que actualiza muchísimo a los dispositivos. Es decir, varios años siguen recibiendo las actualizaciones de MIUI. Entonces, hay muchísimo, muchísimo potencial así. Insisto, personalmente creo que la versión más, bueno, la que más me ha gustado a mí ha sido MIUI 9 en cuanto a su estabilidad cero. En verdad, cero bugs en un dispositivo de gama de entrada. Imagínate cómo funcionaba en dispositivos de gamas más altas. Esto procedió. Dime tú qué opinas de todo este tema aquí abajo en los comentarios. De paso, suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado. Y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de los videos que van llegando aquí al canal. Eso, te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.